El número de temas... ¡Echo lejos! El número que lo viste se llama... La Guarachita Zapoteca... ¡Así rebautizamos! ¡Ahí está mi compadrito Jorge! La Guarachita Zapoteca... ¡Andale! ¡Andale! ¡El Chica Salón Largo! ¡Quién la canción es una asesina! ¡Andale! ¡Todos los tradicionales! ¡Ahí están mis aligados! ¡Usted viste al daño! ¡Al sonido por la luz! ¡Túbios chingadosos! ¡Pará! ¡Con pitufos a tu poderos! ¡Bendito cachorros, pichones, trapis, trapis, buenos, cales! ¡Quito rosas! ¡Uno, dos, tres! ¡Niños y la moda y otra vez! ¡Andale! ¡En el cielo de ellas en la tierra mujer albella! ¡Ven! 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 ¡Achigado! 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 ¡Sonido príncipe! ¡Gatino! ¡Sonido cami! ¡Achigado! ¡Ritmo! ¡Fatoso! ¡En el cielo! ¡Para Pinto Cos! ¡Oye siempre hombre de corazón! ¡Cachorro pichón! ¡Pichonita con TV! ¡Pinto Rosas! ... ¡Coño concho! ... ¡Paraром!!! Para cinco bolos, el money El vamos, así se borraba esta noche Ahí está, para esta es allá, mi ley Toda la familia Morales allá En Santa Lucía, Cozumalaba Esta noche, para ellos Adrinda Rojas, hasta Nápolis Hasta allá, soy el saludo Y su chingazo Para el Pilar, por dejar todas las papillas por dejar Para el Pilar, ese Pilar, ese Pilar La Guarachita, Zapoteca Ese marco, ese rábano Para el sonido, para el gitano De Acrisco, Puebla Para la Crescidad De Maracuita, de Maracuita, de Maracuita Ese cazador, habla peli, 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 chino Tieno, gano, gano El jazz, es un achingao Siempre, Maracuita de Avella ¡Nos compad! ¡Achingao! ¡Decida, pedida, espada! ¡Trofesando un corazón! En cada guana Desagradecía Que viva el discodrón Hoy de China Zona que te chida en la Puebla Chilaquiles de queso, calipas El pitanche Furco, fruco Honey, fruso Ocho Salpeci, uñotas, bonito, muerto, chinatego Javiazo, bombillo Cestinas Morro, monjeso Equax Pulga, yo, yo, bandera, metálico Muñecos, nido Hostigoso Los vidros, alocos, cuartos de por vida Parangre, chico, mis gran bambina Mexicana, trinidad, tipango Ya presentes Concha 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 Unicano Todé Co Espada Co Concha Nor Dos Tito Áñelo, purocrusti, chiquistei, a chingar. Víctor Scadrona, siempre con el hombre en su voz incompotible. Y su ángale. ¡Oye, que es aboncito! ¡Oye, que es aboncito! ¡Oye, que es aboncito! ¡Oye, que es aboncito! ¡Ya se va, ya se va! ¡Sabor sonidero! ¡Aquí es cubo, Puebla! ¡Cuídale, enseñá! ¡Oye, que es aboncito! 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 ¡Con Choñes, Euguita Rosas! ¡Víctor Scadrona, es su chingarazo ya huevo! ¡Achina! ¡Hasta ahí, nada más! ¡Hasta ahí, nada más! ¡Hasta ahí, nada más! ¡Achina!